La noche de mi ciudad, todo es tu amor, quiero ser tu amor, has hecho un amor Tengo este tiempo a empezar, el vivo queriendo amor Y ni quiero saber si tu amor, no voy yo, ni si en verdad no llego hasta de mi amor Quiero saber de mi, quiero saber si tu amor, no voy yo, ni si en verdad no llego hasta de mi amor Y ni quiero hasta de mi amor, no voy yo, ni si en verdad no llego hasta de mi amor Porque quiero volverte a amar, no voy yo, ni si en verdad no llego hasta de mi amor De todas las aguas que siempre lo solían pasar, mirando tu foto a la mía y justo a la mía Adelante la mente, sos mío, porque estás aquí Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, no estás me siento con tu mirada Y tú eres lo más bonito que hay en mi vida, que hay en mi alma Y tú eres lo de mi vida, siempre esperas Mira, no puedesươngos Mira, no puedesies, mira, no puedesies,amba, no puedesies Mira, no puedesiesas Mira, no puedesiesas ¡Gracias! 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 Se nunca me olvidaré de tu amor tan duro y tan tierno Es como decirlo que Dios nos sirvió para ser un mundo más bello No pude creer que ante Dios jamás me arrepiento Mientras se nos en el sol y a ver el amor que siento enfermero No me importa el oído, no sientas miedo porque siempre te adoraré Y sabes que mi corazón se pide por ti Tú te sigas por mí, el mismo amor que siempre llevo en mi corazón Porque te sientes achapada por la ilusión de sentir siempre la tendencia que yo tení Mira, no sientas miedo, sé que me extrañas, sé que me quieres Mira, me encuentro siempre con tu mirada No me importa lo que, porque sé que de repente tu amor resucitaré Y sabes que mi corazón vivía por ti Quiero saber de ti, quiero saber si nuevamente me vas a dar Quiero saber si estás tan lejos pensaste Y me gusta la riscota porque quiero volverte a ti Quiero saber de ti Quiero saber de ti Gracias.